Gracias a todos los presentes, compañeros diputados, funcionarios de la administración departamental que nos acompaña, doctor Ebecaicedo Mercado, para todos los bolivarenses que nos escuchan y nos ven por Facebook Live. Saludo también a la doctora Anelvira Castro, que nos acompaña en la sesión de hoy. Señor secretario, inicie con el llamado a lista, por favor. Buenos días a todos los presentes. Saludo Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Partido Liberal, Elquín Antonio Benavides Aguas. Presente. Verónica Payares Vázquez. Presente. Partido Conservador, Juan México Pérez. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tows. Juan Puente Tows, presente. Partido Alianza Social Independiente, Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Señor presidente, para informarle que hay quórum. Verificado el quórum, lea el proyecto de orden del día, señor secretario. Correspondiente a la decimoprimera sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy miércoles, en el día de hoy miércoles 21 de julio de 2021, horas 7.30 m, de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 010 del 20 de julio de 2021. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para el tercer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se autoriza al gobernador de Bolívar para incorporar los recursos provenientes del convenio con el Ministerio de Cultura, otros del Plan de Reactivación Económica y Desarrollo Sostenible y provenientes del POME, en el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del Departamento de Bolívar para la vigencia 2021. Quinto, estudio y aprobación del proyecto de informe para el segundo debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020 y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varios. Leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el proyecto de orden del día leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payárez Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprobado. Partido Alianza Social Independiente, ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el proyecto de orden del día leído. Aprobado el proyecto de orden del día. Dele continuidad, señor secretario. Segundo punto, lectura y aprobación del acta cero diez del veinte de julio dos mil veintiuno. Señor presidente, para informarle que el acta en mención se encuentra en elaboración. Continúe con el orden del día. Tercero, comunico. ¿Hay comunicación? No, señor presidente, no hay comunicación. Continúe con el orden del día, señor secretario. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para el tercer debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se autoriza el gobernador de Bolívar para incorporar los recursos provenientes del convenio con el Ministerio, provenientes del convenio con el Ministerio de Cultura, otros del plan de reactivación económica y desarrollo sostenible y proveniente del FOME, en el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del Departamento de Bolívar para la vigencia dos mil veintiuno. ¿Hay informe de comisión? Perdón, ¿proyecto de informe? Y se dictan otras disposiciones, el nombre correcto del proyecto. Sí, señor, hay informe. Dele lectura, por favor. Cartagena, veintiuno de julio dos mil veintiuno. Doctor Elkin Benavides Aguas, presidente de Comisión de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público, y con honorables diputados, Comisión de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público. Referencia, proyecto de informe, el proyecto de ordenanza, por medio de la cual se autoriza el gobernador de Bolívar para incorporar los recursos provenientes del convenio con el Ministerio de Cultura, otros del plan de reactivación económica y desarrollo sostenible y provenientes del FOME, en el presupuesto de renta, gastos e inversiones del Departamento de Bolívar para la vigencia dos mil veintiuno y se dictan otras disposiciones. Debate tercero. Señor presidente y honorables diputados. Por designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación a la Comisión Primera conformada por los abajos firmantes, nos permitimos rindir informe para tercer debate del proyecto de ordenanza referenciado, resuelta en primer debate la constitucionalidad, legalidad, conveniencia del proyecto y de acuerdo a las facultades constitucionales, legales y de conformidad con las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar. Los artículos 300, 345 y 355 de la Constitución Política de Colombia, ley 225 del 20 de diciembre de 1995, ley 38 de 1989 y la ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido para que se convirtiera en el estatuto orgánico de presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del decreto 111 del 15 de enero de 1996, sentencia C-685 de 1996, decreto de delegación 159 de 2021 y el convenio 3985 de 2021 celebrado entre la Nación, Ministerio de Cultura y el Departamento de Bolívar. Soportado con el certificado de disponibilidad 524321 y teniendo en cuenta que durante la aprobación en segundo debate se determinó hacer algunas modificaciones al título y articulado del proyecto de ordenanza de acuerdo a las propuestas e inquietudes presentadas durante la discusión y aprobación de la iniciativa en sesión de la Comisión Primera, Comisión de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público y con la compañía de los funcionarios de la Administración Departamental en donde se realizaron ajustes de redacción y contenido del articulado y del título del proyecto. A su vez se tuvieron en cuenta las modificaciones sugeridas y sustentadas por el gobierno departamental con lo que se pudo estructurar artículos que argumentaron la iniciativa. Con los fundamentos y razonamientos expuestos siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, solicitamos abrir la discusión de la misma y proponemos a los honorables diputados darle tercer debate favorable al proyecto de informe referenciado. Vuestra comisión, Mario del Castillo, Montalvo, Víctor Mendoza Saleme ponen leído el informe, el proyecto de informe, señor presidente. Leído el proyecto de informe, se somete a consideración de la comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el proyecto de informe leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payárez Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Apruebo. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tauz. Apruebo. Partido Alianza Social e Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la plenaria, que la comisión aprueba el informe leído. Aprobado el informe, denle lectura al articulado, señor secretario. Señor. Artículo primero. Autorícese al gobernador de Bolívar a partir de la sanción de esta ordenanza y hasta 31 de diciembre de 2021, para que, previo al cumplimiento de los requisitos y exigencias legales vigentes en esta materia, realice incorporaciones o adiciones, abra nuevos créditos y haga las modificaciones al presupuesto de rentas, ingresos y gastos de la vigencia 2021. En lo relacionado con los recursos provenientes del convenio número 3985 de 2021, celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Departamento de Bolívar, que tiene como objeto la realización de obras de construcción, adecuación, rehabilitación, dotación, intervención de infraestructura y bienes de interés cultural nacional en los distritos de Monfos y municipio de María la Baja, en el Departamento de Bolívar. Autorícese al gobernador de Bolívar a partir de la sanción de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2021, para que, previo al cumplimiento de los requisitos y exigencias legales vigentes en esta materia, realice incorporaciones o adiciones, abra nuevos créditos y haga las modificaciones al presupuesto de rentas, ingresos y gastos de la vigencia 2021. En lo relacionado con los recursos que el gobierno nacional asigne provenientes del plan de reactivación económica y desarrollo sostenible y que estén en consonancia con las líneas de reactivación económica establecidas en el Departamento de Bolívar. Obras públicas como grandes generadoras de mano de obra local, fomento a la agricultura y sector turístico, garantizando la plena utilización de los recursos del presupuesto, optimizando la producción de bienes y servicios, y la ejecución progresiva de los proyectos establecidos dentro del marco del Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. Artículo tercero. Autorícese al gobernador de Bolívar a partir de la sanción de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2021, para que, previo al cumplimiento de los requisitos y exigencias legales vigentes en esta materia, realice incorporaciones o adiciones, abra nuevos créditos y haga las modificaciones al presupuesto de rentas, ingresos y gastos de la vigencia 2021, en lo relacionado con los recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME, destinados a implementar la ejecución de los planes de alternancia educativa 2020-2021, en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar. Artículo cuarto. El gobernador de Bolívar, a través de la Secretaría de Hacienda, presentará informe a la Asamblea Departamental sobre el ejercicio de las autorizaciones otorgadas en el artículo primero, segundo y tercero de esta ordenanza, dentro de los diez primeros días de cada mes, a través de comunicación escrita, remitiendo copia de los decretos expedidos en virtud de las facultades otorgadas en el mes inmediatamente anterior. Artículo quinto. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado del proyecto de ordenanza, señor presidente. Leído el articulado, se somete a consideración de la comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. A prueba la comisión, el articulado leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. A prueba. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. A prueba. Verónica Payares Vázquez. Verónica Payares. A prueba. Sí, honorable. Partido Conservador, Juan Mejía López. A probado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tauz. Señor secretario, me recuerda que se está leyendo. Estamos aprobando el articulado del proyecto de ordenanza, señor honorable. Ok, proyecto de ordenanza de Mendoza. Sí, señor. Ese, yo lo estoy votando el articulado, el artículo segundo no lo estoy votando. Sí, señor. Continúa en la misma posición, señor secretario. Partido Alianza Social e Independiente ha sido. Partido, mira, Mario. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el articulado del proyecto de ordenanza con la observación del honorable Juan Miguel Puente Tauz sobre el artículo segundo. Continúe con el preámbulo. Dele lectura al preámbulo, señor secretario. Asamblea del Departamento de Bolívar en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el numeral noveno del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, numeral décimo del artículo 60 del decreto 1222 de 1986, el decreto 111 de 1996, ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Proyecto de ordenanza por medio de la cual se autoriza al gobernador de Bolívar para incorporar los recursos provenientes del convenio con el Ministerio de Cultura, otros del plan de reactivación económica y desarrollo sostenible y provenientes del FOME en el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del Departamento de Bolívar para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones. Leído el título del proyecto de ordenanza, señor presidente. Leído el título, se somete a consideración de la honorable comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el título leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Por el Partido Liberal, Elquín Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Partido Alianza Social Independiente, ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el título del proyecto de ordenanza leída. Aprobado el título y el proyecto en su integralidad. Pregunto a esta comisión si desea que este informe de comisión pase a plenaria para que sea leído en tercer debate. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elquín Antonio Benavides Agua. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tows. Aprobado, señor secretario. Partido Alianza Social Independiente, ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, la comisión aprueba que el informe pase a plenaria y se ha leído en el tercer debate. Continúe con el orden del día, señor secretario. Quinto estudio de aprobación del proyecto de informe para el segundo debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020 y se editan otras disposiciones. Hay informes de comisión. Proyecto de informe, señor secretario. Señor, hay proyecto de informe. De la lectura, por favor. Cartagena, 21 de julio de 2021. Honorables diputados, Comisión de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público. De la referencia, proyecto de informe de segundo debate referenciado al título preámbulo y articulado, el proyecto de ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 del 2020 y se dictan otras disposiciones. Honorables diputados, habiendo sido designados por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia, muy atentamente presentamos proyecto de informe de comisión para segundo debate de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del reglamento de la corporación, cuya sustentación exponemos a continuación. Una vez quedando debidamente definido de manera favorable en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de la referencia y dejando constancia que los anexos radicados por parte de la administración departamental hacen parte integral de este proyecto de ordenanza tanto de la exposición de motivos como de todos y cada uno de los documentos que fueron suministrados a la Secretaría General de esta corporación y repartidos a todos los diputados, a constituación se procede a realizar el respectivo estudio de análisis del título, preámbulo y articulado de la iniciativa sub-examen. Pronunciamiento sobre el título y preámbulo del proyecto. Con respecto al título no se propone ninguna adición, supresión ni modificación, puesto que consideramos que es preciso y hace referencia clara al enunciado del proyecto sin inducir errores ni malinterpretaciones, sino que por el contrario hace referencia exacta a lo que se busca con dicio proyecto de ordenanza. En cuanto al preámbulo se refiere, luego de estudiar el mismo y de socializar con el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, no se propone ninguna modificación, adición ni supresión, puesto que el mismo tiene coherencia, precisión y incertitud respecto al tema que busca regular. Por relación al articulado del proyecto de la referencia en la socialización de este, algunos diputados expresaron dudas y o diferencias de conceptos que posteriormente fueron aclarados por la Administración Departamental, conllevando a la erradicación el 12 de julio del documento de proposición de modificaciones y aclaraciones al proyecto de ordenanza 301 de 2020, donde se motivan las siguientes modificaciones del artículo primero. El hecho generado de tránsito como solicitud de reintegro de nacionalidad colombiana, la Administración propone y argumenta que quede de la siguiente forma. Toma de juramento por otorgamiento de carta de naturaleza de nacionalidad colombiana. Esto para dejar expreso de manera literal el nombre correcto del trámite que quedará como hecho generador que realiza la gobernación de Bolívar. El hecho generado de tránsito como los formularios de inscripción de establecimientos educativos de carácter privado, la Administración propone y argumenta que quede de la siguiente forma. Las inscripciones y renovación del licenciamiento y programas de enseñanza de establecimientos educativos de carácter privado, apostillamiento de diplomas y de certificaciones de nota. Esto para ampliar el hecho generador que no solo es la inscripción de los establecimientos educativos, sino también la renovación a las licencias de funcionamiento, así como la inscripción y renovación de los programas educativos que se soliciten. Además, estarían agregando otro trámite como son los apostillamientos de diplomas y notas que soliciten los particulares documentos que van a salir del país. Por último, en dicho documento, la Administración propone retirar el ítem transcrito como constancia de habilitación en el registro especial de prestadores de servicios de salud, argumentando que esté realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de su plataforma informática. En dicho trámite no se da la intervención de ningún funcionario del gobierno departamental como para fijar su gravamen. En su reemplazo propone adicionar el ítem adquisición de recetarios para medicamentos controlados y explica que este nuevo hecho generador corresponde a las solicitudes de adquisición de formularios por parte de particulares inscritos en la Secretaría de Salud para la recetación de medicamentos controlados por disposición reglamentaria, acto realizado por la Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar. De igual manera, fue erradicado el día 19 de julio y leído en plenaria el día 20 de julio el documento denominado Proposición de Adición al Proyecto de Ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020 y se adictan otras disposiciones donde la Administración departamental propone adicionar como hecho generador, base, grabable y tarifa el siguiente ítem. Hecho generador. Un cuadro, tres tablas, hecho generador, base, grabable y tarifa. El hecho generador es la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, reforma de estatutos, disolución, liquidación, cancelación de personería jurídica e inscripción de dignatarios a entidades de derecho privado sin ánimo de lucro o con domicilio principal en el departamento, así como la expedición de actos administrativos para corregir errores imputables al administrado y el registro de libro. Base grabable, una VT, tarifa 0,15%. Es de anotar que los documentos mencionados fueron socializados y aceptados en plenaria de la Honorable Asamblea Departamental, quedando el artículo primero de la siguiente manera. Artículo primero, modifíquese el artículo 46 de la ordenanza 301 de 2020, el cual quedará así. Artículo 46, hechos generadores, bases grabables, tarifas. Constituye hechos generadores, bases grabables y tarifas para el pago de la estampilla pro-electrificación rural, las siguientes solicitudes de documentos o actos. Una tabla con tres, un cuadro con tres tablas, hechos generadores, bases grabables y tarifas. Los hechos generadores, solicitud de reconocimiento de personería jurídica, reforma de estatutos, disolución, liquidación, cancelación de personería jurídica e inscripción de dignatario de entidades de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio principal en el departamento, así como la expedición de actos administrativos para corregir errores imputables al administrado y el registro de libro. Base grabable, una UBT, tarifas 0,15%. Siguiente, toda certificación que deban expedir los tesoreros, gerentes de institutos y demás funcionarios departamentales. Base grabable, una UBT, 2% tarifa. Los certificados de pasisalvo que expida la Contraloría Departamental, una UBT, tarifa 0,5%. Toma de juramento para otorgamiento de carta de naturaleza de nacionalidad colombiana, una UBT, tarifa 2%. La inscripción y renovación de licenciamiento y programas de establecimientos educativos de carácter privado, apostellamiento de diplomas y de certificación de notas, base grabable, una UBT, tarifa 2%. Cada inscripción o renovación de los establecimientos farmacéuticos, laboratorios, depósitos de drogas, fábrica de alimentos y establecimientos médicos quirúrgicos, una UBT, 2%. Inscripciones de profesionales de la salud para el ejercicio de la respectiva profesión, base grabable, una UBT, tarifa 1%. Hecho generador siguiente, adquisición de recetarios para medicamentos controlados, base grabable, una UBT, tarifa 2%. Siguiente, expedición de licencia de funcionamiento de rayos X y otros fuentes emisoras de radiaciones horizontales y ionizantes, base grabable, una UBT, tarifa 2%. Autorización de traslado de drogaría, transformación ante la Secretaría de Salud, base grabable, una UBT, tarifa 2%. Siguiente, hecho generador, inscripción para el manejo de medicamentos de control especial, base grabable, una UBT, tarifa 2%. Siguiente, hecho generador, solicitud de licencia en seguridad social y trabajo en salud pública, persona natural, base grabable, una UBT, tarifa 1%. Siguiente, solicitud de licencia en seguridad y trabajo en salud pública, personería jurídica, una UBT, 3%. Actos relativos a transporte y tránsito. Certificado de tradición, propiedad y matrícula, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, corrección y duplicado de licencia de tránsito, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, levantamiento a la limitación a la propiedad de reserva y cambio de acreedor prendario, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, solicitud de blindaje e instalación de vidrios polarizados, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, generador, cambio y reposición de placas automotor, vehículos, motocarro, remolques, semirremolques y similares, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, cambio y reposición de placas motocicleta, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, cambio de características de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares, color, motor, transformación, conversión, grabación de chasis o serial, etcétera, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, cambio de características de motocicleta, color, motor, transformación, conversión, grabación de chasis o serial, etcétera, más de 125, cilindraje, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, transporte de vehículos, traspaso de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares y motocicletas, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Siguiente, traspaso a persona indeterminada de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares y motocicletas, base grabable, una UBT, tarifa 0,25%. Los actos de posesión de los empleados del departamento de sus entidades centralizadas y de la Contraloría Departamental, salario de vengado, base grabable, tarifa 1%. Prágrafo. Primero, los valores resultantes en las liquidaciones deberán aproximarse al valor múltiplo de 10 o más cercano. En cuanto al artículo segundo se refiere, se propone su primer artículo segundo porque no fue materia de estudio en primer debate durante el análisis de la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de igual manera, no hizo parte de la exposición de motivos. Además, es importante recalcar que las facultades al gobernador para determinar y fijar los valores a cobrar por derechos de sistematización, así como lo establecido en el parágrafo del mismo artículo referente a la duplicidad de pago, ya están establecidos en la ordenanza 17 de 2011 en su artículo 14. Esta proposición fue socializada en mesa de trabajo con el equipo de la Administración Departamental, en especial con el personal de la Secretaría de Hacienda, quienes manifestaron estar de acuerdo con lo propuesto en cuanto al artículo tercero se refiere. Fue objeto de una modificación propuesta mediante oficio de fecha 12 de julio denominado alcance al oficio radicado con Google guión 21 guión 02 72 31 del 12 de julio. Firmado por el secretario de Hacienda, doctor Germán Baños, donde se propone suprimir la expresión en especial del artículo 46 de la ordenanza 301, buscando mayor claridad y evitar confusiones sobre la aplicación del artículo 46, dado que lo que se propone en el proyecto de ordenanza es su modificación, más no su derogatoria. Además, debido a la supresión del artículo segundo, el presente pasa a ser el artículo segundo y quedaría de la siguiente manera. Artículo segundo, vigencias y derogatorias. Esta ordenanza rige a partir de su publicación y deroga a las demás disposiciones que le sean contrarias. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, proponemos a esta comisión ponencia positiva para segundo debate al proyecto de informe con la finalidad de que se ha leído en plenaria para segundo debate. Atentamente, el Quintan Antonio Benavides Agua, Verónica Payares Vázquez, diputados ponentes. Leído el proyecto de informe, señor presidente. Leído el proyecto de informe, se somete a consideración de la honorable comisión, se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Aprueba la comisión el proyecto de informe leído. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, el Quintan Antonio Benavides Agua. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Apruebo. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Partido Alianza Social Independiente, Asisofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el proyecto de informe. Aprobado el proyecto de informe, debe lectura al articulado, señor secretario. Señor secretario, tenga en cuenta que en el informe de comisión está textualmente el artículo primero. Puedo omitir las tarifas y puedo omitir la base grabable. Que venga. Ya nada más los enunciados. Van ese, por eso. Lo citen. Sí, señor. De lectura. Artículo primero. Modifíquese el artículo 46 de la ordenanza 301 de 2020, el cual quedará así. Artículo 46. Hechos generadores, bases grabables y tarifas constituye hechos generadores, bases grabables y tarifas para el pago de la estampilla por electrificación rural. Las siguientes solicitudes de documentos y actos. Es la tabla que contiene el, el, los hechos generadores, las bases grabables y las tarifas que acabamos de leer en la, en el proyecto de informe. Parágrafo. Los valores resultantes en las liquidaciones deberán aproximarse al valor múltiplo de 10 más cercano. Artículo segundo. Vigencias y derogatorias. Esta ordenanza rija a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. Leído el articulado del proyecto de ordenanza, señor presidente. Leído el articulado, se somete a consideración de la comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión el articulado leído. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elquín Antonio Benavides Agua. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Juan Miguel Puente Tous. Partido Alianza Social Independiente, ASI. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Partido Centro Democrático, Partido Mira. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Señor Presidente, para informarle que la comisión aprueba el articulado del proyecto de ordenanza. De la lectura al preámbulo, señor secretario. Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral cuarto del artículo 300 y el artículo 338 de la Constitución Política, el numeral primero del artículo 62 del decreto 1222 de 1986, ley 1845 del 2017 y demás normas que las adicionen o complementen, ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Deje lectura al título. Proyecto de ordenanza, por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020 y se dictan otras disposiciones. Leído el título del proyecto de ordenanza, señor presidente. Leído el título del proyecto de ordenanza, se somete a consideración de la honorable comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el título leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elquín Antonio Benavides Agua. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Partido Alianza Social Independiente, Asi, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el título del proyecto de ordenanza. Aprobado el título del proyecto de ordenanza. Y todo el proyecto en su integralidad. Pregunto a esta comisión si desea que este informe de comisión pase a plenaria para que sea leído en segundo debate. Por el partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Partido Alianza Social Independiente, Asi, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba que el informe, el proyecto de informe, pase a plenaria y sea leído en segundo debate. Continúe con el orden del día, señor secretario. Testo punto, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría, señor secretario? No, señor presidente, no hay proposiciones. No habiendo proposiciones. Ningún compañero diputado desea el uso de la palabra. Dele continuidad al orden del día, señor secretario. Señor presidente, para informarle que se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día. Damos por terminada la sesión del día de hoy. No sin antes darle nuevamente la gracia a los funcionarios de la administración departamental que nos acompañaron y a los compañeros diputados. Tengan todos un feliz día y se cita para el día jueves, mañana jueves a las 8 a.m. Señor. Gracias. Gracias.